Amigos estamos aquí en Minecraft, estamos en Minecraft y vamos a jugar un partido, vamos a practicar, vamos a entrenar, por eso vamos a jugar el partido Vean chicos, cuando yo diga 3 comienzo el partido, 1, 2, 3, allá notan las ovejas, vamos ovejas, vamos vamos Vamos, vamos orejas, ovejas, ovejas, por favor Vamos, no aguitas Vamos, un gol, vamos, un gol, vamos orejas, vamos Gol Gana el partido, era cortito, gana el partido Vamos a la segunda mitad Vamos todas las ovejas, vamos todas las ovejas, vamos, sí la noto Ay, espere, tiene que ir Pero ovejitas Vamos, ahí van las ovejas Ay, por qué no me siguen Pero lobos, por si acaso, lobos Lobos Ahí está Sígueme ese marco Ahí está Tiene, tiene el gol Tiene, tiene las ovejas Tiene las ovejas Tiene las ovejas Tiene, disparo Tiene, disparo Tiene, disparo Las ovejas ganan Las ovejas son las campeonas, amigos Disparo, amigos Ganamos el partido Y que vaya, chicos Y que nos vemos Y que bye Adiós Adiós